Bueno, sí, agradecer a todas aquellas que trabajan todo el año para que este sea... Mira, me mandaron, viste, que uno recibe en este día felicitaciones, agradecimiento, aliento. Y una que me mandaron me encantó, porque decía, hoy es un día donde se lucha básicamente por la justicia y la igualdad. Es un día de lucha por la igualdad, la igualdad de derechos entre hombres, mujeres, niños, niñas. Y bueno, nosotros siempre tratamos de generar nuevas instancias, de acompañar las nuevas que se generen, para que esa lucha se concrete en más derechos. Digamos, la reivindicación, visibilizar estas cuestiones tiene que ver con eso. Acompañando y esperamos que vamos a hacer historia hoy. Más de 50 países nos están apoyando en todo el mundo. La consigna desde Ni Una Menos, Viva Nos Queremos. Y bueno, hoy vamos a la huelga. El paro acá no es como en otros lugares. Y nos vamos a concentrar a las 7 de la tarde en la Plaza Fanny Giordano. Bueno, vamos a hacer distintas actividades, desde contracturada, con un mate, con una charla y con talleres. Es un poco la forma de expresarnos y la región tiene otra postura diferente que lo que es Buenos Aires. Así que las invitamos a todas a participar. Creo que bien decían quienes me antecedieron en la palabra que 53 países estén leyendo exactamente lo mismo y haciendo una huelga cuando alguien para, si algo necesita conquistar derechos. Uno ha sumado muchos derechos a lo largo de las distintas luchas. Pero evidentemente en Argentina y en todo el mundo hacen falta aún más. Sabemos que esas grandes conquistas se han dado cuando las mujeres nos hemos puesto todas de acuerdo en una lucha en común. Más allá de los derechos que se vayan conquistando, que son de una importancia elemental. Pero creo que hoy la marca histórica tiene que ver con eso. Como en principio se juntaron para luchar por derechos fundamentales, hoy viene repitiéndose lo mismo. Y sabemos que de estas grandes luchas vienen los grandes resultados. Así que vamos a saludar. Feliz día a todas las mujeres de la región, especialmente a las cañadenses, a las cuales representamos, pero básicamente a las de Argentina y de todos los países que hoy se convocan por este mismo motivo. Nosotros trabajamos para restituir derechos justamente que fueron muy vulnerados. Somos una de las pocas instituciones que tiene Casa de Mujeres y trabaja con alrededor de 100 mujeres que tuvieron un problema severo de salud y también recibieron los golpes de la violencia, víctimas de trata. Y nosotros, en pos de hacer sagrado este Día de la Mujer en todo el país y agradeciendo también la lucha internacional, queremos restituir derechos, queremos empoderar a la mujer porque creemos que empoderando a la mujer empoderamos la humanidad. Y trabajar con todo el universo femenino es nuestra misión a la luz de modelos de mejoras en este mundo, hacer un mundo más tierno y más pacífico. Y eso es lo que buscamos y lo vamos a hacer a través de la actividad, a través de la lucha y a través de acompañar y construir redes con el Estado, con las otras organizaciones sociales que trabajan en este tema y peleando para que se generen muchos más proyectos de vidas de igualdad en la mujer. Primero te cuento un poquito lo de esta actividad que concretamente decidimos tanto con el equipo interdisciplinario municipal como la Secretaría de Producción y Empleo, Defensoría del Pueblo y CENAF hacer mediante un volante explicativo el trabajo que se viene realizando desde el municipio desde hace tantos años, desde lo que es la perspectiva de género, desde la inclusión y en pos siempre de la igualdad. Yo siempre digo que este día es un día para repensar las conquistas de derechos y de inclusión y del rol de la mujer en la sociedad, pero a su vez para repensar cómo seguir conquistando esos derechos y el posicionamiento que tiene la mujer en la sociedad. Para ello trabajamos día a día, hora a hora, desde lo que es la Dirección de Promoción Comunitaria y desde el municipio también. Eso destacar por un lado y por el otro lado, y a las 19 horas, sí, como bien decía Mónica, vamos a convocarnos en la Plaza Pan y Jordano a los efectos de apoyar y estar presentes en lo que es este Paro Internacional de Mujeres. es una medida que no se había dado nunca, que me parece que implica que nos unamos entre todas, que pensemos, que participemos en los talleres, que sea un espacio de reflexión y bueno, para eso estamos. Gracias. 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 Gracias.